Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Pública Dominicana, hola, saludos cordiales a todos ustedes, este humilde servidor en Dígame Usted justo aquí en el canal de los campeones, Luna TV, canal 53, una nueva oportunidad para estar juntos, una nueva oportunidad para que mutuamente nos informemos, opinemos, para que usted, amable televidente, haga uso de su derecho constitucional a la libertad de expresión que nosotros sustentamos aquí a través de Dígame Usted a esta hora en el canal de los campeones. Luna TV, canal 53, llegando hasta todos ustedes a través de las prestadoras locales de Telecable y por supuesto también al resto del país y el resto del mundo, gracias al concepto globalizado de emisión a través de la red global del internet en nuestra página web, la cual encuentran en la dirección www.lunatv.do. Ahí está la dirección para que puedan vernos también en HD en cualquier parte del mundo y que puedan ver, disfrutar, interactuar a través de nuestra programación de 24 horas. No olviden también buscar nuestros tres canales en YouTube. En YouTube nos encuentran en el canal principal, nuestro canal primario que es Luna TV, canal 53. Y del mismo modo pueden buscar nuestros canales alternativos, Luna TV RD y Luna TV en vivo. No dejen de utilizar las secciones de comentarios para que ustedes también puedan expresarse libremente sobre nuestras transmisiones, sobre los temas que tratamos acá y puedan ustedes también ofrecer sus versiones. Tenemos como de costumbre dos líneas telefónicas, ahí están en pantalla el 809-226-3353, al igual que nuestro número de WhatsApp, nuestro número directo de celular el 829-631-8822. El clima de nuevo revuelto aquí sobre toda la isla, sobre Puerto Rico, sobre algunas de las antillas menores, sobre todo las islas de Barlovento, que son las antillas menores más al norte, nordeste del mar Caribe o de la zona del Caribe. Todavía no tiene nombre y todavía no se puede hablar de tormenta, no se puede hablar de tormenta tropical debido a que no se han incrementado a la velocidad requerida, la velocidad necesaria, los vientos sostenidos de un disturbio, un sistema que se está trasladando a una velocidad bastante rápida. Estamos hablando de 24 kilómetros por hora hacia el oeste noroeste, hasta ahora viene oeste noroeste, puede verse prácticamente ya eso es de las 11.45, hace apenas 15 más 8, 23 minutos. Estamos hablando de que hace 23 minutos el satélite Ghost de observación meteorológica de los Estados Unidos puede ofrecer esa imagen. Vamos a estudiar esa imagen, permanezcan ahí por favor, nos vamos a dejarla para poder ir describiendo. De hecho, este humilde servidor habló de tormenta, todavía no es tormenta, es un error mío, no es tormenta, todavía es un disturbio tropical, un disturbio que se está formando y es casi seguro que pasará a ser tormenta. Si llega a ser tormenta se llamaría la tormenta Fred. Se puede ver que está relativamente organizándose en forma rotativa para convertirse en un ciclón al sureste de Puerto Rico. Estamos hablando de que si encuentra condiciones de humedad en el Caribe, lo que no ha encontrado hasta ahora, ha encontrado aire seco y por eso no ha podido organizarse de manera más rotativa, de manera más ciclónica como vórtice y el polvo que pueden apreciar al sur y al sureste de dicho disturbio tropical, ese polvo del Sahara. Además, el aire seco que ha encontrado en el Caribe no le ha permitido entonces organizarse como una tormenta tropical para un eventual paso a ser entonces un huracán. Observen muy bien que prácticamente todo el Caribe Central y el Caribe Sur hasta las zonas del norte de Venezuela, norte de las Guyanas, de Surinam y el norte de Brasil, norte, nordeste, está impactado por polvo del Sahara y entonces a la izquierda, justamente previo a ese polvo del Sahara, hay aire caliente, pero sobre todo aire seco. El aire caliente, si es húmedo, incrementaría la posibilidad de un ciclón. De seguir su trayectoria, estaría entrando por la zona este del país y estaría cruzando por la zona de la cordillera central. Estaría decididamente impactando, como de hecho va a impactar con importantes lluvias prácticamente toda la zona de República Dominicana y de hecho toda la isla La Hispaniola. Así que hay que prepararse para lluvias, pero posiblemente no llegue a huracán o a ciclón en el tiempo, el rango de tiempo que le queda para llegar a República Dominicana. Desde mañana tempranito vamos a tener un impacto más fuerte de lluvias. Pasamos al siguiente gráfico. Desde ahora ya, aquí en Santiago, ahora mismo cuando arranqué el programa está lloviendo. Permanecen hasta ahora, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia, un total de 18 provincias en alerta. Puede verse claramente que hay un total hasta ahora de las provincias del este en alerta amarilla. San Pedro de Macorís, La Romana, también estamos hablando de la zona, bueno ya el Gran Santo Domingo está en alerta verde. Todavía por la provincia de la Altagracia, el Ceibo, Samaná, María Trinidad, Sánchez, son las provincias que hasta ahora están en alerta amarilla. El resto de las que ven, incluyendo las de la costa norte, están en alerta verde. Santiago todavía no está en ningún tipo de alerta, pero estoy seguro que en las próximas horas sí pasará a alerta. Hay que mantenerse muy atentos. Habrá mucha lluvia, definitivamente se convierta o no se convierta en tormenta tropical o en eventual huracán. Tendremos mucha lluvia, posiblemente desde esta noche, sobre todo en horas de la madrugada de mañana. Cuando llegue acá este fenómeno, la cordillera central en el centro del país va a reducir su posible intensidad por la elevación de los terrenos. Pero esto no quiere decir que no tendríamos muchísimas lluvias. Esto lo que quiere decir es que se reducirían los vientos, pero los efectos de lluvia que acarreará dicho fenómeno tropical, dicho fenómeno meteorológico que podría todavía eventualmente llegar como tormenta. Bueno, pues es para tener bastante cuidado. Quienes viven en zonas bajas, quienes residen a orillas de ríos, cañadas, arroyos o lugares propensos a las inundaciones por torrentes, tienen que tener mucho cuidado, tener la previsión para dónde van a acoger, como dice uno, hacia dónde irán a refugiarse, atender sobre todo a los partes noticiosos, las informaciones, no solamente del Centro de Operaciones de Emergencia, sino también de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED, que pasa a ser parte del COE ante momentos de emergencia. El COE ha mantenido bastante información, pero tengo una queja. Atención, General Méndez, porque los mapas no están siendo colocados en la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram, como se acostumbra para nosotros poder dar un seguimiento oficial y no estar nosotros mismos graficando mapas para no cometer errores. Muy, pero muy deficiente la comunicación del COE en redes sociales para facilitar el trabajo de la prensa. Nosotros lo admiramos mucho, General Méndez, pero definitivamente en lo que tiene que ver con parte gráfica, diseño y la información, no estamos trabajando bien en el COE. Definitivamente no está bien, el manejo del fenómeno anterior tampoco se graficó a tiempo de la manera más adecuada y esto no le luce a usted ni le luce a su personal que también han trabajado ante situaciones anteriores. Pasamos a la línea telefónica. Esto es, dígame usted, aquí Luna TV, hola. Héctor, Santo Domingo, ¿cómo estás? Y ese gancho. No, que cuando está terminando un temblor ya comienza el otro. Y usted sabe que los edificios ellos lo han construido con ciertas cosas, ciertas innovaciones para que sea, para que... Antisísmica, eso se llama ingeniería, ingeniería antisísmica se llama eso. Eh, Benoit, no puede ser que sabiendo que todos los años tenemos temporada ciclónica no nos preocupemos por nada, solo cuando la temporada está ahí. No se cortan ni siquiera los árboles de la calle, eh, la infraestructura que se van a hacer. Nunca se toman en cuenta que dentro de seis, ocho meses, va, viene la temporada ciclónica y tenemos que tener cuidado con eso. No, Benoit, se hacen a rajatabla. El gobierno, todo lo que construye, no importa, algo así, cuando viene la temporada ciclónica, ¡ay! Se le llevó el ciclón. Pero ven acá. Sí, sí, esa es la realidad. El ciclón viene cada cinco, seis años, cada diez, cada quince, no, no sabemos. No, hay varios, varios impactos al año en la temporada ciclónica. Tenemos que estar todo el tiempo pendiente a eso, igual que viene una semana santa, igual que hay un año escolar. Benoit, no podemos vivir en el atraso todo el tiempo para atrasar y matar la población. Mira, Héctor, sobre esto tengo la siguiente, el siguiente pensamiento, el siguiente concepto. Primeramente, hay un factor a los gobernantes, a los gobiernos, al poder, le interesa tener personas que como esclavos, que como pordioseros, dependan de dádivas políticas. Para luego decir, salimos a salvar a los damnificados de tal fenómeno natural. Primeramente, hay un nivel elevadísimo de irresponsabilidad, tanto del Ministerio de Obras Públicas, de las alcaldías, los ayuntamientos locales, las direcciones de las juntas distritales, permitiendo que a lo largo del año, tal y como estableces tú, nuestro querido amigo Héctor, para que cuando llegue el momento, tengamos la misma problemática año tras año. La temporada ciclónica en nuestra zona, en esta zona del planeta, es todos los años, inicia el primero de junio, el día uno de junio, y se extiende hasta el 30 de noviembre cada año. Al seguir permitiendo todas esas construcciones de barrios de miseria a las márgenes, en las márgenes de los ríos, los arroyos, las cañadas, pues cada vez que llega el problema, se multiplica entonces el peligro. Si no se comienza en algún momento a tomar decisiones, a no dejarse tumbar el pulso, las autoridades de las personas bajo el concepto que son unos pobres padres de familia que no tienen donde meterse. Eso no es verdad. Sabemos que esto es buscando, lamentablemente, que luego les regalen, regalados como si no fuese un costo para el Estado, que les busquen apartamentos o lugares donde vivir. Es algo costoso desde el punto de vista político, no es fácil, pero si no se comienza a tomar en algún momento las decisiones correctas, siempre vamos a tener el mismo problema. Primero hay que comenzar a sacar a todo el mundo de donde no debe estar. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, hola. Saludos, ¿con quién hablo, por favor? Desde La Vega, con gusto le escuchamos, ¿con quién hablo yo? Señor Luis, con gusto le escucho. Sí, sí, qué gusto. Sí, sí, lo escuchamos. Ajá. Con el programa que sigue de usted, porque yo llamo a ese programa, y lamentablemente no me cogen el teléfono, me mandan para afuera, óyeme, y cuando, y he llamado que nadie está llamando, y resulta que me tiran para afuera también, no me deja pasar la llamada. No es como el programa suyo, que yo veo que yo llamo a usted ahí, no tengo ningún problema. Eso es lo primero que quiero decirle. Yo quiero que usted, yo le voy a dar mi teléfono para que usted se lo vea a la gente, 573-1508. Sí, sí, aquí siempre nos salen en el colegio. Que yo le diga que yo, que yo soy un interactivo, quizá el fundador es quizá de este país, de lo interactivo. Y que yo sé cuando le están tumbando a uno la llamada, para que no llame. Yo no sé qué cosa mala yo habría dicho en eso, porque yo soy muy cuidadoso para hablar. Y que yo he hablado más que ellos, porque soy más viejo que él. Mira, hermano Luis. Ahora, déjame decir ahora lo que quiero decir. Con todo gusto lo escucho. Óyeme bien. Yo no sé cómo que el presidente de la República le va a responder a este pueblo, ya a un año que va a cumplir su periodo, de tantos actos de corrupción que dice la misma Procuraduría General de la República, de que hay más de 100 actos de corrupción en este gobierno, y que aquí ellos se han quedado callados. Quiere decir que yo no sé, cuando lleguen unas elecciones, y al presidente le saquen todas esas cosas, yo no sé cómo él va a poder responder a este pueblo. Mire, yo lo voy a decir, Luis. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Sí, sí, lo escucho. Este es un pueblo que tiene que prepararse, porque yo estoy viendo que estamos tirando los tiros a loca, y eso es muy peligroso. Mire, lo peligroso hasta ahora es que el presidente Abinader, su equipo de trabajo económico, ha basado su gobierno, que ya va para un año, el próximo lunes, en el endeudamiento indetenible, insostenible, pero sobre todo inexplicable, de lo cual no nos están rindiendo cuentas. Si no, se reorienta la política económica del presidente Abinader. Aquí vamos a pasar problemas graves. Con gusto y libertad, exprésese. Hóyame bien. Si nosotros sigamos como vamos, nosotros no sabemos dónde vamos a parar. Y yo le pido a Dios que ilumine la mente de los que nos están gobernando para evitar una desgracia en este país. Ay, mi hermano. Nos está llevando a un terreno muy peligroso. Mira, este problema de los fuegos, eso va a crear un problema grande. Y una solución para importadores. Cuatro meses antes le dijeron por dónde empezó y no hizo caso nadie. Cinco meses. Usted lo ha dicho ahí. Y usted verá la importación favoreciendo al grupo que siempre se ha favorecido con ese tipo de manejo. A usted por su llamada desde La Vega. Mire, soy muy cuidadoso sobre mis colegas, mis hermanos. Déjeme decirle que a veces uno recibe tantas llamadas, mi querido hermano, que uno no se da cuenta. Mire, mientras está llamando esa persona, hay otras y otras personas llamando. No estoy diciendo porque yo no estoy presente. Pero déjeme decirles a todos ustedes, los opinadores tienen más que el doble de tiempo en el aire que nuestro programa. Son muy profesionales y precisamente al igual que nosotros practicamos la democracia. A veces uno cree que las llamadas no salen al aire por decisión de uno y Luna TV no se maneja de ese modo. Pero por lo menos nosotros aquí, bueno, pues asumimos las responsabilidades directas de nuestro programa. Pero creo que es un asunto de la saturación porque los opinadores multiplican por mil las llamadas que recibo yo, mi querido hermano. Mi programa cumple su labor humilde, hermano, solamente. Te diste cuenta. Y si te mantienes así, de ahí no te baja nadie. Aunque tenga tu preferencia por cualquiera, pero eres más justo, más justo que la gran mayoría de todos los programas, yo te dije, es el número uno. Y yo lo veo todo. Con esta pandemia que no he podido hacer de nada, lo que me mantengo es mirar la televisión y metí entre mi casa. Y si yo digo una cosa es así. Héctor, ¿cómo tú has logrado no engordar? Porque, óyeme, yo estoy que no me vale ni hacer ejercicio en la pandemia. Bueno, yo soy calvo igual que tú y tengo una pancita igual que tú. Ah, bueno. Y me rectifico contigo porque eres justo. Ah, bueno. Ya entendiste. La pandemia nos tiene a todos. Claro. Ya tú sabes. Me siento en la casa. Te entiendo. Tres muchachos y la mujer. Bueno, pues mis respetos para ti siempre. Bueno, si te agradece y se te quiere mucho, aunque uno no se conozca, pero por la forma de actuar de la persona, uno lo aprecia. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden para cuando puedas, bueno, pues llegar a Santiago. Compartimos alegremente, aunque sea un juguito de frutas. Aquí Luna TV, Canal 53, canal de los campeones para toda República Dominicana. A esta hora estamos con Dígame Usted para que el pueblo se exprese libremente. En el aire, ¿con quién y desde dónde? Hola. Buenas tardes. Bueno, José Peña de nuevo, Puerto Plata. Hola, mi hermano de Puerto Plata. Dígame cómo está el clima, José Peña. Aquí en Santiago ya llueve. Bueno, aquí todavía está un poquito gris, pero no como para llover, está como se espera. Pero vamos a esperar que... No se duerman porque de que viene, viene. Que estamos esperando, sí. Que por lo menos que nos traiga agua. Te voy a interrumpir de entrada, amigo Peña. Y por fin, una piecita dañada en el teleférico de Puerto Plata, en la situación aquella, ¿es para el año que viene que se va a reparar? Ah, bueno. Todo parece indicar que va a ser para el próximo año porque imagínese usted todavía... No fue tan sencillo, entonces... Evaluando y evaluando, pero no se termina. No fue tan sencillo, entonces, lo que ocurrió. Bueno, eso es lo que pensamos algunos ciudadanos, que el asunto no fue tan sencillo. Incluso me atrevería a decir que ahí hay algo como que fue planificado. ¿Por qué? Lo entendemos así porque si fue una simple polea, ¿por qué no se ha resuelto? Hasta en una fábrica local la hubieran mandado a hacer con un torno. Perfecto, porque eso se hace aquí en la ciudad. Ah, hay talleres para resolver ese problema. Amigo Peña. Cuéntenme, hermano. Aquí entre usted y yo, que no nos escuche más nadie. Después de eso, ¿será casualidad que se ha incrementado el turismo en la zona este? Ay, caramba. Fíjense, la verdad que sobre materia socioturística, nosotros tenemos un problema. Ajá. Y es que los tour operadores han disminuido, pero también hay un problema en materia socioturística. ¿Qué será? Que para el país y el mundo se vende la provincia de Puerto Plata como una provincia turística. Y es un error. ¿Por qué? Porque lo que es turístico aquí es el municipio de San Felipe, no la provincia. Porque la provincia tiene nueve municipios y solo el municipio de San Felipe se beneficia de los proyectos turísticos. Yo creo que eso es un desperdicio, amigo Peña, porque, óyeme, el turismo de montaña, el turismo ecológico, prácticamente una gran parte de la provincia de Puerto Plata está en montañas. Así que yo considero que eso es un desperdicio, la falta de fomento, porque parece que para el Ministerio de Turismo solamente los resorts son los que representan turismo cuando es prácticamente lo mínimo. Perfecto, eso siempre yo he pensado, que debemos desarrollar el ecoturismo en la provincia de Puerto Plata. Mire, el río Yásica, gran parte de su curso es por la provincia de Puerto Plata, uno de los potenciales más prístinos, más grandes, para atraer ese tipo, esas alternativas turísticas. Perfecto. Los demás municipios que le quedan en los municipios laterales de la provincia, como el Mamel, Tamira, Guananico, Esterondo. El turismo agrícola, vamos a fomentar el turismo agrícola, donde se fabrican los quesos, para que vean el ganado, las playas que están hacia el oeste. Bueno, ahí están acusando a un diputado, a Gregorio Domínguez, de que parece que piensa personalizar, matar el turismo de Punta Rusia, de Esterondo, de cómo se llama la otra, y la Ensenada. Pero el potencial está latente y es poderoso. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta provincia, pues hemos tenido muy pocos diputados y senadores que en realidad les duela a la provincia. Les duele en campaña. El honor de ellos es del beneficio personal. En campaña a todos les duele. ¿Perdón? En campaña a todos les duele todo. Perfecto. Pero cuando llegan a la posición se olvidan de la provincia. Esa es la realidad, mi querido amigo Peña. Así es. Bueno, hermano, en materia general vamos a tener un año ya el próximo lunes. Y lamentablemente las acciones del gobierno, con todo y tener la pandemia, pues hay acciones sociopolíticas muy, muy mal manejadas. Y preocupantes. Y esas acciones muy mal manejadas, pues nos van a costar caro lo que depositamos el voto blanco. No sé qué va a pasar en realidad hasta el final. Si en realidad no se toman otras directrices, pues miren, lamentablemente estamos fracasados. El tiempo dirá. El presidente Abinader tendrá que rendir cuentas porque ya no se puede seguir, lamentablemente, vendiendo sueños a un pueblo que está despierto y que lo demostró en las urnas. Así es, hermano. Gracias siempre por su comunicación. Y cuídense allá en Puerto Plata, la zona norte de la República Dominicana. Nosotros seguimos uniendo a los dominicanos. Ahora pasamos a la Florida con nuestro querido amigo, colega y hermano Miguel Núñez. Siempre presente en este horario con nuestro programa. Hola, hola, ¿cómo estás? Deja ver un momentito. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Adelante. Qué bien. ¿Cómo está el ambiente? Cuéntanos. Está todo bien, gracias a Dios. Por lo menos va a parar un poco la lluvia. Aquí lo que viene ahora es un fenómeno que en vez de parar la lluvia, bueno, pues viene y la agricultura lo necesita. Si no hay daños a la propiedad o a las personas, bueno, pues hasta necesitamos la lluvia. Sí, fíjate, me pide más llamar por la llamada anterior que dice que el programa, el próximo programa, no le coge la llamada a mucha gente. No es como este, que este le coja la llamada a quien sea. Cada programa tiene su norte y su tiempo. Aunque hable más, oye, en este programa, por eso la gente llama con gusto. Porque aquí, aunque esté en contra de usted, usted le coge la llamada. Aunque esté en contra de todo lo que usted dice, usted le coge la llamada. El próximo programa, ellos, pero ¿sabe quién es? Es José García, no es David. David la antigua, le coge el teléfono a cualquiera. Es José García que tiene su preferido. Así que sigan llamando a este programa porque aquí se puede decir lo que usted piense sin decir malas palabras y sin insultar a nadie. Pero la verdad aquí se dice. Y si usted está en contra del gobierno, se le acepta, si usted es a favor, lo que sea. Este es el mejor programa, no porque estoy llamada y porque lo conozco a usted. Es que este es el mejor programa que hay en el día. Yo oigo todos los programas del país, la noticia. Porque yo lo que vivo es oyendo eso. Para mantenerme un poco alegre porque uno vive solo. Aquí en este país, aquí no hay amigos, no hay tantos dominicanos, no hay compañeros, no hay nada. Entonces, este es mi programa. Bueno, pues te agradezco la expresión. A cada quien hay que respetarle su forma, tenemos que ser comprensivos. Y sobre todo tolerantes. Yo todavía estoy apostando a la duda. Gracias Miguel por tu reporte. Estoy apostando a la duda. Lo que pasa, señoras y señores, tienen que comprender el altísimo nivel de teleaudiencia de los opinadores. Mis queridos hermanos, David Lantigua y José García. José García todo lo dice sin miedo. Señores, es que ustedes no pueden imaginar la cantidad de llamadas que entran. Los opinadores tienen más que el doble de tiempo en el aire que nuestro humilde programa. Cada quien cumple su misión, cada quien cumple su labor. Yo, como saben, dejo que cada quien se exprese libremente. Pero cada quien en su puesto y a través de nuestro programa, bueno, pues se respeta, se admira, se quiere y se cree ciegamente en nuestros hermanos y nuestros colegas. Es un asunto de estilo de producción y sobre todo en la teleaudiencia, el altísimo nivel, muy superior al nuestro de los opinadores, es lo que hace que las llamadas, bueno, pues todo el mundo quiera expresarse, todo el mundo quiera opinar. Pero a veces es que el tiempo no lo deja y es eso, no es otra cosa, queridos hermanos. En el aire, dígame usted, ¿quién y desde dónde? Hola. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. ¿Con quién estoy, por favor? Con Fernando de Cotuí. Señor Fernando, desde Cotuí, donde canta la guinea, Cotuí, Cotuí. Sí, sí. Qué bueno escucharle. Sí, señor. Dígame usted, prepárese que va a haber lluvia y el yuna usted sabe que tiene unos huequitos pesados. Sí, sí, la pereza también. Ay, sí, crece, sube. Carlos, yo quería saber qué es lo que está pasando con estos ministros que, por ejemplo, el de Mesí. Ahí viene bajando un problema. Sí. ¿Qué? Esto se está acabando. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto está haciendo peores que los anteriores porque no tiene como vergüenza. Le voy a decir lo que está pasando. Un grupito pequeño, tal y como dijo Macarrulla, el ministro de la presidencia, tal y como dijo, que el PRM no tenía gente, como quien dice, oculta ni preparada. Un grupito de los megamillonarios del país, del CONEP y de la AIRT, llevados al lado del presidente a hacer lo que quieran hacer para su gente. Y hasta ahora no ha habido forma de que el presidente vea para otro lado. Eso es lo que está pasando. Así de simple y sencillo. Un grupo cerrado para usar el poder para poder más. Y eso va a tener un costo político, un costo político increíblemente oscuro si el presidente Abinader no cambia de rumbo. Y se está pasando que Luis Abinader lo que está es dándole preferencia a los empresarios, todos los que Abinader no cambian en el sector empresarial. Justo eso digo, el grupo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que representa a Lisandro Macarrulla, aparentemente implicado en el caso de Jean Alain Rodríguez, y por otro lado la Asociación de Industriales de la República Dominicana, la AIR, son los que están gobernando por el presidente Abinader. Eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Y si no cambiamos de rumbo, eso lamentablemente sacará el poder al PRM, mi partido por el cual yo luché. Así de simple y sencillo. ¿Acaso usted lo ve distinto? Entonces yo no puedo venir a mentir a la televisión. Faltaría a lo que yo tengo años construyendo para ser creíble. Lo que pasa es que lo que nos están dirigiendo son un grupo de empresarios. Efectivamente. Entonces ellos se asocian. Y así ven el país. Para ellos dirigir quién es o desafiar quién es que va a dirigir los destinos del Estado. Hasta ahora vamos así. Entonces ellos se agrupan. Cuatro años me tocan a mí, y cuatro años me tocan a mí, o ocho años me tocan a mí, y así sucesivamente. Y el pueblo desamporado totalmente. O sea, el pueblo desamporado como un país. Esa es nuestra realidad. Pues le agradezco su participación desde Cotuí, y por favor no deje de llamarnos siempre. Seguimos uniendo a República Dominicana. Las líneas telefónicas seguirán disponibles tan pronto estemos de regreso, ya que ahora pasamos a la pausa comercial, pero recordamos a todos ustedes que en Gurabo, aquí en Santiago, con servicio a domicilio, están disponibles las delicias para toda ocasión de Fausto Picaderas. Fausto Picaderas, pedidos al 809-671-1634. Ahí está en pantalla. 809-671-1634, una amplia variedad, a precios muy asequibles, con servicio a domicilio, Fausto Picaderas. Permanezcan en sintonía. Los teléfonos a su disposición, en breve, porque ahora pasamos a la pausa comercial. No se marchen, por favor. Nosotros retornamos en un instante, y aquí siempre hay más.